Estamos haciendo dos talleres, uno es de pastelería, el primero de junio a las 13 horas, es un sábado, y el otro es de títeres, también un sábado, el 8 de junio, a la misma hora. La idea es abrirlo a la comunidad para que tengan algo divertido para hacer el sábado con los papás. Pueden venir acompañados y se van a llevar seguramente algo del taller, así que los invitamos a todos a que visiten nuestra página en Facebook y ahí le van a dar la información, inclusive también pueden sacar entradas anticipadas como para no quedarse sin vacantes. Han venido de muchos barrios aquí a disfrutar de este taller, ¿no? Todos los barrios de alrededor pueden venir y han venido, desde barrios como El Pato o los barrios cerrados de la zona, así que bueno, invitados. ¿Cuál es la temática? ¿Los papás juegan con los nenes? ¿De eso se trata? La idea es que hay, bueno, el último que pasó fue el taller de magia, el mago les enseñaba a los nenes a hacer magia y los papás participaban, quizás ayudándolos o mirándolos, y de paso tomaban un cafecito y comían algo rico mientras los acompañaban. ¿En qué horario y qué día va a ser? Sábado 1 de junio a las 13 horas y sábado 8 de junio a las 13 horas. ¿Están todos invitados? Todos, todos invitados, todo Berazategui y más allá también. ¿En qué dirección? ¿Cómo llegan a este jardín? Pueden llamar por teléfono al 022 29 45 45 02.